Todos se reían de él, pero los valientes no se dan por vencidos. Un saludo a todos, yo soy Fanodric, y como es costumbre de cada lunes, esto es el noticiero Fanodric, donde vamos a comentar las principales noticias del mundo del fútbol en la última semana. Tras quedar eliminados de Europa, el Barcelona caería derrotado ante el Almería, mientras que su verdugo, el Manchester United, alza su primer trofeo de la temporada y ve en Ten Hag al sucesor de Sir Alex Ferguson. Y al mismo tiempo regresa del retiro Loris Karius, el arquero que sufrió el bullying a nivel mundial tras una final de Champions, y tras el momento más importante de su carrera, cayó en un hoyo de depresión del que recién ha podido salir 6 años después. De todo eso y mucho más hablamos en el video de hoy. No olvides suscribirte y activar la campanita. Ey, antes de comenzar quería contarte que este video llega gracias a OneXBet, que trae las mejores cuotas para que puedas ganar este jueves con la Copa del Rey, porque se van a enfrentar en el Santiago Bernabéu el Real Madrid ante el Barcelona, en un encuentro clave para el equipo de Xavi Hernández que viene golpeado y dolido tras ser eliminado del Europa League. Puedes revisar las cuotas y hacer tu mejor jugada registrándote en OneXBet con el enlace que estará en la descripción. Usando el código FANODRIK23 tendrás acceso a importantes beneficios. Ya sin mucho más que decir, ¡comencemos con el video! Y para no perder las buenas costumbres, vamos a arrancar en el barrio de los Rolling Stones, porque esta semana se jugó la final de la FL Cup. El Manchester United se enfrentaba a las hurracas del Newcastle, y los dirigidos por Ten Hag han tenido una semana redonda. Jugando por Europa League dejaron fuera al Barcelona con dos goles brasileños, De Fred y Anthony. Y este domingo no va a ser la excepción porque el United ganó su primer título en la temporada, probablemente la copa que menos importa, la Carabao Cup, pero de todas formas es un título que suma las vitrinas. Y el primer gol del partido llegaría a los 32 minutos, volvería a ser brasileño, tras un centro de tiro libre de Luke Shaw, Casemiro ganó de cabeza y ponía la ventaja para los Diablos Rojos. Y antes de irse al descanso, Marcus Rashford pudo poner el segundo, pero su remate se estrelló en el defensa del Newcastle, y se va a considerar autogol de Botman. Con esta victoria, Ten Hag ha conseguido su primer título como técnico del United. Y en Inglaterra ya lo posicionan como el sucesor de Sir Alex Ferguson, que por tanto tiempo buscó el Manchester United. En la semana se les vio reunidos en un restaurante, prueba de que Sir Alex nunca se alejó ni se alejará mientras tenga vida del Manchester United, y le dejó un par de consejos que sin lugar a dudas le han servido en esta semana. Y un detalle adicional para mencionar del partido entre el Manchester y el Newcastle, es la reaparición de Loris Karius. Sí, aquel arquero alemán que terminó sepultado y marcado para siempre con sus errores en la final de Champions entre Liverpool y Real Madrid. Karius ha regresado después de dos años a la actividad profesional, siendo arquero del Newcastle en esta final. Y a pesar de la derrota, no se puede decir que jugó un mal partido. Muchos estuvieron atentos a ver si cometió un error, y la realidad es que fue la figura del Newcastle, asegurándose que el resultado final no fuera una goleada. Y ahora como nuevo jugador de las hurracas, veremos qué hace de su carrera Loris Karius, que tuvo que luchar contra una fuerte depresión para poder continuar con su carrera. Y ahora pasamos a hablar del puntero de Inglaterra, porque el Arsenal visitó el King Power Stadium para enfrentarse a Leicester City. Los dirigidos por Brendan Rodgers están viviendo una temporada muy irregular, y con esta última derrota se pueden complicar con el descenso. Mientras que los Gunners estaban obligados a conseguir la victoria para mantener su ventaja sobre el Manchester City. Y van a ganar el partido por la mínima diferencia, con dos goles anulados además, porque en el primer tiempo, Leandro Trozar aprovechó el rebote de un córner, y desde la media luna, destrozó el arco de Daniel Ward. El problema es que van a anular este golazo por una falta previa al arquero. De todas formas, apenas regresaron del descanso, Trozar va a poner un balón en profundidad para Martinelli, y el brasileño pondrá el gol de la victoria para el Arsenal, que se mantiene como líder de Inglaterra. Y esto a pesar de la goleada del Manchester City, que visitó el estadio del Bournemouth, un equipo que está en zona de descenso, y es firme candidato para regresar a la segunda la próxima temporada. Fue un encuentro tan fácil que el City se fue goleando 3-0 en el primer tiempo, con dos goles de rebote, uno de Julián Álvarez y otro de Erling Haaland. Pero como si no fuera ya suficiente ventaja, uno de los jugadores del Bournemouth, Billing, se encargó de regalarle el tercer tanto a Phil Foden. Le dio una asistencia preciosa para que el inglés firme la goleada. 4-1 fue el resultado final, y el Manchester City se mantiene al acecho del Arsenal. Y mientras estos dos clubes se pelean por la Premier, otros dos han entrado en decadencia y se nota, empezando por el Liverpool de Jorgen Klopp, que visitó la cancha del Crystal Palace. El noticiero pasado comenté que parecía haber una mejora en el Liverpool, pero todo esto se terminó cuando cayeron goleados en Anfield ante el Real Madrid. Incluso empezaron ganando 2-0, pero todo se derrumbó cuando el Madrid despertó y pisó el acelerador. Y las consecuencias de esa goleada es que el Liverpool ha vuelto a ser un equipo irregular, y del levantón que pegaron la semana pasada, esta vez han empatado 5 goles ante el Crystal Palace, desaprovechando la oportunidad de acercarse a puestos de Champions. Pero si el Liverpool está mal, el que está muchísimo peor es el Chelsea, que dirigido por Graham Potter está condenado a no jugar ninguna competencia europea la próxima temporada. Este domingo visitaron el estadio de Tottenham, y el equipo de Antonio Conte ganaría por 2 goles a 0. El primero sería ni bien arrancar la segunda parte. Enzo Fernández intentó despejar una pelota como pudo, pero el inglés Oliver Skip llegó a probar suerte, compró boleto de lotería, y pegó un remate que podría haberse ido a las nubes, pero entró perfecto en el arco de Kepa, un auténtico golazo y de esos que solo pasan una vez en la carrera de este futbolista. Ya sobre los 80 minutos, tras un córner de Hugh Minson, cabecea Eric Dyer y limpia la jugada para que Urra Kane no se vaya del partido sin marcar su gol. 2-0 ganan los Spurs, y el Chelsea continúa en una racha de pesadilla. En todo este año 2023, el Chelsea solamente ha ganado un partido, y fue por la mínima diferencia ante el Crystal Palace. Todd Welly debe estar lamentando el momento en el que decidió despedir a Thomas Tuchel. Ha contratado a muchos jugadores de renombre, pero ninguno está resultando porque al técnico le ha quedado gigante el equipo. Enzo Fernández debe estar lamentándose haber elegido el Chelsea. La próxima temporada se va a quedar sin Champions, y podría haber continuado jugando la máxima competición europea si se quedaba en el Benfica. Habrá que ver a quién escogen como próximo técnico de los Blues en la siguiente temporada. Desde ya se dice que Todd Welly estaría interesado en firmar a Neymar, porque no es suficiente con Mudry, con Enzo Fernández y Joao Félix, necesita el talento del brasileño. Y en un partido para la anécdota, Everton perdió en Goodison Park y se complica con el descenso. El Aston Villa va a llevarse los tres puntos tras ganar 2-0. En un partido donde se reencontraron el Dibu Martínez y Jerry Mina, quienes se saludaron entre risas en el túnel antes de entrar a la cancha. Y a propósito del Dibu Martínez, que ha recibido muchísimas críticas en Inglaterra, sería el favorito para ganar el premio a mejor arquero en la gala de Davest, que se llevará a cabo este lunes. Dibu Martínez se llevaría este reconocimiento por haber ganado el Mundial y por aquella decisiva tapada ante Colomuani. Su rendimiento en la Premier no da ni para estar nominado. Pero sin él, Lionel Messi no habría podido conseguir la máxima corona. Para muchos esto es indignante porque quien realmente se lo merecía era Dibu Courtois, quien ayudó a que el Madrid pueda ganar una nueva Copa de Europa. Y ha tenido un rendimiento mucho más regular, aunque su participación en el último Mundial no le ayuda mucho. Habrá que ver si en la gala premian a Courtois o al Dibu Martínez. Y si acaso ganar el argentino, ¿se atreverá a celebrar como hizo con el guante de oro en Qatar 2022? Habrá que estar atentos. La tabla de posiciones en Inglaterra ha quedado entonces de la siguiente manera. Se mantiene la ventaja del Arsenal incluso con un partido menos, pero aún falta el encuentro entre ambos en el Etihad Stadium. Mientras tanto, si pasamos a ver la parte de abajo de la tabla, las cosas están muy peleadas. Y desde el puesto 19 al puesto 13 van a pelear por la permanencia. Y ahora nos toca viajar a España porque en el Santiago Bernabéu se jugó el derbi de Madrid. En la Casa Blanca recibían a los vecinos rebeldes dirigidos por el Cholo Simeone. En un partido que se pintaba muy complicado y donde el Real Madrid tenía la obligación de ganar para no perderle el paso a Barcelona. La Casa Blanca venía con la moral a tope después de golear a Liverpool, pero a los colchoneros les encanta hacerle la vida imposible. Y este derbi además va a traer mucha polémica, porque apenas a los 5 minutos hubo una mano en el área de Federico Valverde que el Atlético reclamó como penal. Y el árbitro Gil Manzano dijo que no podía cobrar penal porque la mano había chocado tras un rebote. Pero en las redes sociales se encargaron de recordarle que ha pitado una jugada idéntica en otro partido entre Almerí y Valencia. Parece que no usó el mismo criterio con el Real Madrid. Vamos a pensar que quiso corregir su error del partido anterior, pero no va a ser la única polémica. Porque en el segundo tiempo el Cholo Simeone hizo ingresar al argentino Ángel Correa, quien a los 63 minutos se va a ir expulsado por una agresión sobre Antonio Rüdiger. El alemán lo estaba marcando muy de cerca y el argentino le tiró un codazo para sacárselo de encima. Pero en la realidad no fue tan fuerte como parecía. Rüdiger se desplomó como si lo hubieran intentado matar. Y la realidad es que Correa y apenas lo empujó un poco, aunque le podría haber sacado el aire de haber sido un golpe en la boca del estómago. El árbitro no lo duda y le saca la roja directa, en una decisión que varios han considerado muy drástica. Lo cierto es que a pesar de jugar con uno menos, el Atlético de Madrid va a conseguir el primero con una jugada de memoria. Un tiro libre de Antoine Griezmann y un centro al área que es conectado por José Magiménez. El uruguayo ponía el gol de la victoria a los 77, o al menos eso era hasta el minuto 84, porque va a aparecer de cabeza otro uruguayo, no tan conocido pero que está dando sus primeros pasos en Europa. Tras un córner de Luka Modric, Álvaro Rodríguez, de apenas 18 años, conectó de cabeza ganándole a toda la defensa del Atlético y poniendo el empate 1-1 para la Casa Blanca, marcando su primer gol como profesional en un derbi de Madrid. Viene de ser un jugador destacado en el último sudamericano sub-20 y Ancelotti ya decidió mandarlo al ruedo. Y es así como el clásico de la capital española termina empatado por culpa de dos uruguayos. Y ahora toca hablar del Barcelona, que con este último resultado tenía la mesa servida para sacarle más puntos de ventaja al Real Madrid y sentenciar la Liga. Sin embargo, parece que la eliminación de Europa League ha golpeado la confianza de los jugadores de Xavi, cayendo derrotados 1-0 ante Almería. Los catalanes jugaban de visita pero eran favoritos ante un rival que estaba en zona de descenso. Pero a los 23 minutos esto no va a importar, porque Gaby pierde una pelota en ataque y el Almería va a resolver todo en tres acciones. Tras el quite, mandan un pelotazo largo para su 9. El Bilal Touré baja la pelota para el colombiano Luis Suárez, quien ve desmarcarse a su compañero y pone el balón en profundidad para que el mismo Bilal Touré defina ante Ter Stegen y marque el único gol del partido, dándole 3 puntos a la Almería que le sirven para salir de la zona de descenso. Mientras que el Barcelona tuvo más de una hora para conseguir el empate, pero ninguna de sus estrellas estuvo fino de cara puerta. Continúan siendo líderes en la Liga Española, pero su ventaja sobre el Real Madrid se ha recortado a tan solo 7 puntos, desaprovechando una gran oportunidad de sacar más ventaja. Y es que parece que la eliminación sí los ha afectado porque continúa su trauma en Europa. Y tendrán que pasar la página rápido, porque el jueves visitarán el Santiago Bernabéu por la ida de la Copa del Rey. Esta Copa y la Liga son los únicos trofeos que podría ganar el Barcelona en esta temporada. Y el equipo de Ancelotti se quedó con la espina clavada tras la última Supercopa, por lo que buscarán revancha en su estadio este jueves y por la Copa del Rey. Un partido que vale la pena sentarse a ver. Y ahora toca viajar por el país de la bota, donde el líder continúa siendo el Napoli de Luciano Spalletti, que cada día está más cerca de conseguir un Scudetto, que no logran ganarlo desde el año 1990, cuando Maradona le otorgó su última corona al equipo del sur italiano. Han pasado de admirar a un argentino a hacerlo con un Giorgiano. Vichaka Braskelia se posiciona como el mejor jugador del calcho y también como uno de los mejores jugadores del planeta. Lo demostró a mitad de semana en la Champions, con un hermoso taco para el segundo gol ante Frankfurt. Y este sábado los napolitanos cobraron venganza sobre el Empoli, un modesto equipo que la temporada pasada les ganó los dos encuentros. El segundo fue de forma muy vergonzosa tras una remontada, que mató las oportunidades del Napoli de ser campeón de Italia. Este resultado además hizo que los aficionados pierdan la paciencia, porque fue tras esto que la barra brava del Napoli decidió robarle el auto a Luciano Spalletti, exigiéndole la renuncia inmediata a cambio de devolverle su auto. Qué bueno para suerte de ellos y de todo Nápoles, que Spalletti decidió no hacerles caso, y continuó a cargo del equipo reforzándose de manera excelente en esta temporada. Y eso que vieron partir a ídolos como Koulibaly, Drais Mertens y Lorenzo Insigne. Todos fueron perfectamente reemplazados, y ahora el Nápoles tiene una de las mejores delanteras del planeta, con Bicha Cavaraskelia y Víctor la pantera de Wakanda Ozymen, que se encargó de marcar el segundo tanto. Tras un buen remate de Cavaraskelia, la pelota quedó viva dando botes, y Ozymen no perdonó. El primer tanto de Napoli había sido por un autogol de Empoli, y en la segunda parte se fue expulsado Mario Rui. Los napolitanos llevan así nueve victorias consecutivas en la Serie A, y le han sacado 18 puntos de ventaja al segundo puesto, que es el Inter, que este fin de semana volvió a perder ante el Bologna. Recordemos que la temporada pasada, cuando el Milan salió campeón, lo hizo tras una derrota del Inter también ante el Bologna. Con un recordado blooper del arquero Radu, la suerte de los nervasurros quedó sentenciada. Y en esta temporada parece que las cosas se repiten, porque el Bologna volvió a ganar 1-0, esta vez con gol de Orsolini, y la suerte parece sentenciada para los equipos del norte. Y ahora viajamos a Francia, porque se jugó el clásico de la Ligue 1 entre el Marsella, que recibía el Paris Saint-Germain. Había una revancha pendiente, porque los de Marsella los habían eliminado en la Copa de Francia. Sin embargo, Kylian Mbappé y Lionel Messi salieron muy motivados, y van a ser ellos quienes marquen los goles y las asistencias en la goleada del equipo qatarí que dice ser parisino. Doblete de la tortuga y un pasebol para Messi, quien aprovechó el servicio y además le daría dos asistencias. De esta forma, ambos futbolistas que protagonizaron la final del mundo, llegan a la gala del premio The Best, entregado por FIFA, y donde competirán con Karim Benzema, para ver quién es consagrado como el mejor jugador del año 2022. Recordemos que para el Balón de Oro no se consideró la Copa del Mundo, y antes del torneo se le entregó la distinción a Karim Benzema. Hay mucha controversia con respecto a quién debería ganarlo, para la mayoría es un hecho que lo ganará Messi después de ser campeón del mundo, pero hay quienes consideran que debería ganarlo Mbappé, o Karim Benzema por la campaña que hizo con el Real Madrid. Y ya que ganó el Balón de Oro, ¿por qué no ganaría el premio The Best? Pero seguramente, para cuando estés viendo este video, Lionel Messi haya sido consagrado con el premio The Best. Y ahora pasamos a hablar rápidamente de la actividad de los peruanos en el exterior, especialmente de Paolo Guerrero, que volvió a jugar con Racing Club, pero esta vez un partido por la Copa Argentina. La Academia se enfrentó a San Martín de Formosa, un equipo de tercera división. Empezarían perdiendo, pero los dirigidos por Fernando Gago remontarían el partido, ganando por 3 a 1. Y el tercer gol sería el reencuentro de Paolo Guerrero con las redes. Al minuto 89, y tras un tiro libre de Rojas, la pelota quedó viva, y sin arquero, Paolo Guerrero conectó de cabeza para marcar su primer gol con la camiseta de la Academia. Quizás el rival no haya sido muy exigente, pero es un buen comienzo para Guerrero, que está buscando desesperadamente que Juan Reynoso lo llame para los amistosos ante Marruecos y Alemania. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento en una nueva edición del Noticiero Fanodric, donde como siempre, intentamos resumir todo lo que aconteció en el mundo del fútbol para que arranquen la semana enterado de todo. Si por ahí hay algún detalle que me faltó, una noticia que me olvidé, házmelo saber en los comentarios que te voy a estar leyendo. No olvides suscribirte y dejar un like si este video te ha gustado. Aquí hay otras opciones que te pueden interesar. Y así mucho más que decir, me despido, y conmigo será hasta un próximo video.